Te voy a tumbar, Chepo No, wey Si, Chepo Te voy a tumbar No, wey Chepo, eso te pasa por andar jugando vos con Tron Espérate, Costly Ya, wey Te vas a caer A ver, por favor No quiero dejar el tri Sería un fracaso, wey Ya ve, te caíste Uy, te la bañaste, mi Costly Ya se cayó el Chepo, wey Sea, wey Esto es para hacerle bráculas a mí, wey Déjame tuitearlo, wey Echito, soy idiota, wey Ya me corrieron, wey Por tu culpa Echito, wey Corrión al Chepo Corrión al Chepo Por ti, por ti, por ti No, 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 no ¡Gracias!